Desde el llamado bono demográfico, que producto del crecimiento exponencial de la población y el aumento de la esperanza de vida, hasta la drástica disminución de las poblaciones rurales y la consecuente urbanización. Estos fenómenos han planteado y continúan planteando diversos retos para la regulación, planeación, ejecución y evaluación de la política pública demográfica. Sin duda, el de la atención a las personas adultas mayores es uno de ellos, tanto en la dimensión social, de la valoración de sus aportes y del respeto a su dignidad por parte de la familia y de la sociedad. Así como los relativos a la dimensión de la regulación y a la implementación de la política pública necesaria para la adecuada atención de sus necesidades. Ello es así porque, de acuerdo con cifras del Inegi, en México existen cerca de 12 millones de personas adultas mayores que representan aproximadamente el 10% de la población total. Cifra que si bien resulta considerable y que se duplicó en los últimos 20 años, no se compara con la estimada para el año 2050 por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Conforme a esta oficina, México será en dicho año un país en donde vivirán más de 36 millones de personas mayores de 60 años, mientras que aquellas de entre 15 y 29 años serán sólo de 27.9 millones. En otras palabras, en México el número de personas adultas mayores sobrepasará al de los jóvenes en menos de 40 años. En este sentido, los dictámenes que propone para su discusión la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables representan un avance central y pretende, con esto, responder desde ahora a los retos mencionados, pues por un lado proponen deducir en los educandos y en general, en la actual y en las nuevas generaciones, una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores, que termine con el matrado y la falta de reconocimiento de que son muchas ocasiones son objeto. Y por otro, proponen atender el fenómeno del envejecimiento desde el punto de vista de una adecuada y eficiente atención geriátrica, rubro en el que, como refiere el dictamen, se carece de infraestructura especializada suficiente para brindar un cuidado integral, lo que impide una atención adecuada de las enfermedades crónico-degenerativas que padecen nuestros adultos mayores y que tan solo en el año de 2012 representaron el 55% de las causas de su fallecimiento. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.